No quiero más marihuana, no quiero más hierba, no voy a fumar más nada, en verdad, embufe. Que tú entras VIP, embufe, y que pagas las botellas, embufe, que te va a pagar la buca, embufe, que por ahí vienen tus amigas, embufe, y que gano con la mesé, embufe, que conoces tú ellos, embufe, que tú conoces al DJ, embufe, achóete pa' el carajo, embufe. Vengo a confesarle lo que hice ayer, salí con Natalia, le fui infiel a mi mujer, me tiró Rihanna, pero en verdad na' que ver, no quiero con esa loca, siempre me hostiga el ser, el diario un millón de Philly, no soy millo, yo soy Philly, haciendo trisones con Carvel Louván y Maripilli, Donald Trump me está llamando pa' que yo le dé consejo, ¿por qué, puñeta, tú crees que ese cabrón no es pendejo? Porque yo le doy doctrina, pasiones con piscina, y no digan na', yo le escribí a Yankee y la gasolina, si manito no te asuste, todo es pa' que te ajuste, soy ilustre, pero todo lo que te dije aquí ahora mismo es embufe, 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 que vas a quitar el Ibu, embufe, que vas a bajar la luz, embufe, que no vas a cerrar más escuelas, embufe, que vas a ayudar a los maestros, embufe, que vas a dar el retiro, embufe, que vas a dar más empleo, embufe, Tú no vas a robar, freca, 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 ok, 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 puta, yo fui el primero que canto trap, y a mí me pagas renta tú el que tiene un punto de crack, tú como preso y tú fuera, ¿qué ha pasado? Ok, y es que tienes el mejor abogado. Más de un millón mensual en regalías, y me tiene el día en explotao' Rosalía, King Cardacha me llamó bien borracha por FaceTime modelándome una bata Versace, la persona más calle es de Cachín, y a Putin yo soy quien le suelta el Cachín, que tu combo no se vira y no chotea, pues claro, cabrón, si tu combo es de la rea. Que tú estás claro en todos lados, embufe, y que tú nunca has barbuleado, embufe, y que tú bebes más que yo, embufe, y que Luisito Vigoró, embufe, que esas prendas todas son tuyas, embufe, que no las tú en la patrulla, embufe, que tú lleves el caserío, embufe, y que tú eres socio mío, embufe. Me he bajado de un helicóptero, y me monté un Ferrari, estoy cobrando medio melón, y tengo 200 para este weekend, prendo los Philly con billetes 100, mujeres tengo un harén, eso es lo malo de ser lindo, como que el de la Barbie, me paso, me estoy en Jamaica, fumando con Bob Marley, y Michael Jackson tampoco se ha muerto, na se pasa con BG Tupac, el B anda por ahí, y todavía se los da, Michael Jordan es loco, con el reggaeton, pero está encojonado, porque los otros de él le dio un capón, jugamos un 21, y ya sabes que lo mate, lo más cabrón, y que pa' fun. El tercero acaba en 23, embuste, de verdad, en serio, no te creo, embuste, de verdad, en serio, no te creo, cabrón, me dijiste que este era el chanteo de nuevo, te lo juro, te lo juro, de verdad, por los Grammys que me he ganado, que eso lo acabo de escribir, cabrón, yo de navega, pero escribí los featuring que debía, ¿qué featuring debía, cabrón? El de Drake, el de, hice un tema con, hice uno con Jay-Z, pero se lo quité pa' atrás, porque está muy front two, yo también, este, tengo uno con Kanye West, de verdad, está muy loco, es que está en la iglesia, cabrón, Óyeme, ¿con quién más? Papi, yo te voy a coger mi negui, Michael Jackson, papi, ¿qué paso? Con esa gente, con todito, tengo un featuring yo. Mameyo Record. Mameyo Ski. La fama All-Star. Dímelo, John Zeta. ¿Qué así, man? Mira, John Zeta. Loco, el de real. Luis. Luigi 21 Plus. Luigi en la casa. El Bobby Sucio, pa. Yo, yo. Tu grande coach. Woo. Ulbby Rome, Ulbby Rome. Aron, sí, pregúntale a Luigi. Muchacho, muchacho, más paquete que merezco. Yo también me toparé el busto, ¿oíte?